¿Qué tal, Leticia Vaquero? Muy buenos días. Pues muy bien, buenos días, Manuel Llamas. Bueno, pues estamos en esta trastienda donde analizamos las noticias económicas de la semana. ¿Por dónde nos llevas hoy? Hoy vamos a realizar un apasionante viaje entre facturas, tickets, retenciones, nóminas, ayudas, inversiones, de todo, porque ya sabes que los tentáculos de la agencia tributaria llegan a todos los rincones. Este miércoles, esta semana, ha comenzado la campaña de la renta 2023, que se va a prolongar hasta el día 1 de julio. Y, bueno, hemos conocido que las principales novedades residen en que, por ejemplo, los trabajadores autónomos, hayan o no obtenido beneficios, van a tener que presentarla. No nos saben valorar bien los autónomos si esto es una buena o mala noticia, porque está pactada en el RETA con el Gobierno, pero esto ya lo veremos un poquito más adelante. Por ejemplo, los que están recibiendo el ingreso mínimo vital también están obligados este año a presentarla. Recordemos que los contribuyentes con rentas del trabajo por encima de los 22.000 euros, con un solo pagador, también están obligados a presentarla. Bajo la lupa de Hacienda van a estar los pisos en alquiler, las criptomonedas, incluso los beneficios por el juego online. Sí, tú fíjate, se calcula van a enviar 164.000 avisos a todos los jugadores para enviarles un mensaje, que a mí me da miedito, tú imagínate, Manu, que recibes esto, ¿eh? La agencia tributaria dispone de información de operaciones realizadas por usted en el juego online. Recuerde que debe consignar las ganancias o pérdidas patrimoniales obtenidas en estas operaciones. Esto de verdad que es. A ver, cualquier comunicación de Hacienda es para ponerse a temblar. Sí, sí, estos son los microinfartos, ¿no? Bueno, se van a prorrogar las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en el hogar, se añaden otras, por ejemplo, por compra del coche eléctrico, las rentas más altas van a tener que pagar más impuestos, un punto más, hasta el 27% para las rentas de entre 200.000 y 300.000 euros, esto nos afecta a nosotros, ¿verdad? Y hasta dos puntos, hasta el 28% para las rentas que superen los 300.000. Todo esto hace que María Jesús Montero, que a esta ministra de Hacienda, le hagan chirivitas los ojos. El resultado de ingresar en línea también con el crecimiento de las declaraciones positivas experimentará un crecimiento, esperamos, del 12,2%, situándose en 18.908 millones de euros y el resultado a devolver una pequeña disminución de 1,8%, situándose en la cifra total de 11.650 millones de euros. Esto lo podemos traducir, Manu, que somos traductores en este programa. Los ingresos para el Estado van a subir hasta los 7.200 millones de euros este año, gracias a la declaración de la renta. Son 2.200 millones de euros más que el año pasado, porque suben las declaraciones a pagar y bajan las que salen a devolver. Es lo que nos ha explicado y acabamos de escuchar a la directora del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, que se llama Rosa María Prieto del Rey. Es decir, el resumen es que vamos a pagar más impuestos. Qué raro, bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes? Un dato curioso. Tenemos mucha prisa por cobrar. A las 10 de la mañana del mismo miércoles, o sea, del día en que se arrancó la campaña de la renta, más de medio millón de contribuyentes ya habían presentado su declaración. Son casi 1.500 declaraciones por minuto y luego a las 7 de la tarde, ese mismo día, pues también ya ascendió casi un 5% más respecto al año pasado. Te voy a dar unos datos más, simplemente por dar información de servicio a nuestros oyentes. A tus oyentes, mejor dicho. Nuestros, nuestros. Nuestros, nuestros, sí. Bueno, los ladrones se aprovechan de esta situación. Así que es normal que en estos días, en estos meses, pues podamos recibir mensajes fraudulentos, llamadas, correos electrónicos, donde se hacen pasar por la agencia tributaria, nos solicitan información personal o financiera. Y el gancho, tienes un reembolso pendiente. O al revés, la agencia tributaria te devuelve, te tiene que devolver dinero. Tú es pinchas. Aquí hay que tener claras dos cosas. Raro es que la agencia tributaria se comunique contigo para devolverte dinero. Y en segundo lugar, muchísimo cuidado cuando desde cualquier organismo público o privado, como entidades financieras, te solicitan datos personales que en teoría deberían obrar en su poder. Sí, totalmente. Luego los expertos nos advierten a la hora de hacer la declaración de la renta, mejor hacerlo, claro, desde un ordenador, no desde el móvil. Hay que fijarse siempre en que hayamos accedido a la agencia tributaria, a la web oficial. O sea, nunca te fíes tampoco de enlaces que nos lleguen por SMS o por correo. Bueno, en fin, que hay que estar pendientes, un poquito más alerta. Hay que estar muy, pero que muy pendientes, porque efectivamente son momentos propicios para el tema de los fraudes. Pues sí. Así que este año María Jesús Montero se frota las manos con la recaudación extra que va a cobrar vía impuestos, vía RPF, lo cual, por cierto, me lleva a recomendar un estudio que precisamente se ha presentado esta semana por parte del Instituto Juan de Mariana y que concluye que desde que Pedro Sánchez nos gobierna, los españoles pagamos, atentos, 3.800 euros más en impuestos al año. Las familias españolas, 3.800 euros más en impuestos cada año. Y este era el que decía que no iba a subir los impuestos a las clases medias. No, es cierto, en eso tiene razón. No solo se lo ha subido a las clases medias, se lo ha subido a todo el mundo. Sí, y además que con ese dinero nos podríamos ir de vacaciones. Fíjate, 3.800 euros. Bueno, ¿el gobierno qué dice? Lo niega. Frente a un 15,1 que era precisamente la presión para los agentes en el 14-18, en el 19-23 es un 15,2. Ese es el incremento de la presión para los agentes que ha habido bajo el gobierno del presidente Sánchez. El indicador de presión fiscal que señalaba el señor Feijo, que no es otra cosa que la recaudación, el total de la recaudación sobre nuestro PIB. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? Lo señalaba, por ejemplo, el servicio de estudios de ESADE, que lleva a Tony Roldán. ¿Qué decían? Que ha habido un afloramiento de economía sumergida. 6.000 millones más de recaudación en IVA. Y esto se traslada a ese indicador de presión fiscal. ¿Han subido los impuestos? No. Hemos aflorado economía sumergida. Que no han subido los impuestos. Esto es lo que decía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la sexta, ha dicho esta semana respondiendo al Instituto de Juan de María. ¿Pero qué va a decir Carlos Cuerpo si está precisamente en el ministerio pagándole su sueldo a todos los españoles precisamente para eso, para cumplir a rajatabla el relato del gobierno? El gobierno de Pedro Sánchez ha subido los impuestos más que nadie nunca en la historia reciente de este país. Y es más, los datos oficiales de Eurostat demuestran que España lidera el aumento de la presión fiscal de la Unión Europea. Es decir, España es el país que más ha subido los impuestos desde el año 2019. Tres puntos del PIB. Pedro Sánchez ha subido los impuestos 69 veces desde que gobierna. Y esto está demostrado. Y además, prueba de ello es que la recaudación en estos últimos años ha crecido en más de 70.000 millones de euros. Para que nuestros oyentes hagan una idea, aproximadamente el 44% de lo que ganan se lo lleva directamente a Hacienda en tres impuestos muy concretos. IRPF, cotizaciones sociales, IVA e incluso si le podemos añadir el IBI, el impuesto que pagan los propietarios. El 44% de lo que ganan los españoles se lo lleva directamente a Hacienda. Bueno, pues nada, ya le has puesto mal cuerpo a toda la audiencia este sábado por la mañana. Fenomenal. Bueno, vamos a seguir con esta senda de poner mal cuerpo a la gente, porque cambiando de tema. Si yo te hablo, Manu, de fondos europeos, ¿a ti qué te sugiere? ¿Qué te viene a la cabeza? Lo primero que se me viene a la cabeza, opacidad, despilfarro, oportunidad perdida. Sí, chanchullos también, ¿eh? Fíjate que te acuerdas que hace un año la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara advirtió que seguían sin saber dónde estaba el dinero de los fondos Next Generation. En el caso de España, fue la jefa de la comisión, Mónica Holmeyer, la que dijo que además desconocía quiénes eran los principales beneficiarios y que la mayor parte del dinero se había dado a las comunidades autónomas, pero sin indicar a qué proyectos en concreto. Bueno, pues un año después, con la investigación del caso Ocoldo en curso, con comunidades autónomas como Baleares y Canarias que utilizaron supuestamente esos fondos provenientes de Europa para pagar tandas millonarias de mascarillas en pandemia y a dedo, y que ascendería a 17 millones de euros, esta semana hemos conocido que los españoles no somos los únicos que estamos bajo sospecha. A mí esto me reconforta, ¿eh? No somos los únicos. Claro, no somos los únicos. Da pena, la verdad, enfocarlo así, pero es verdad que no solamente están en España investigándonos. La Fiscalía Europea ha comenzado una investigación esta semana con registros, incautaciones, incluso detenciones, en Italia sobre todo, pero también en Austria, en Rumanía y en Eslovaquia. La sospecha es de una presunta organización delictiva sospechosa de haber defraudado 600 millones de euros de ese mecanismo de los fondos europeos para Italia. Es una operación que ha sido bautizada como Resilient Crime y se trata de la mayor sospecha de fraude hasta ahora con el uso de los fondos europeos. ¿Qué piensa la Fiscalía Europea que ha ocurrido? Bueno, pues hablan de una organización delictiva, de que entre los años 2021 y 2023 trazó un plan para conseguir esos fondos que lo que explican es que solicitaban esas subvenciones a fondo perdido con la excusa de que había que apoyar la digitalización, la innovación, la competitividad de las pequeñas y las medianas empresas. Crearon balances empresariales falsos para demostrar que sus empresas estaban activas y dentro de todo esto hay una red impresionante de contables, de notarios públicos, de proveedores de servicios sospechosos de obtener con éxito esos 600 millones de euros. Una noticia, por cierto, que llegaba esta semana justo cuando el ministro Cuerpo, al que acabamos de escuchar, ha anunciado la creación de una nueva herramienta que se llama ELISA para dotar de mayor transparencia el recorrido de los fondos europeos en nuestro país. Cuidado con los fondos europeos porque la Comisión Europea ya ha advertido en varias ocasiones que hay opacidad absoluta en la gestión de esos fondos, hay un problema de gestión brutal, no se sabe qué se está haciendo con ese dinero. Encima estamos descubriendo, como bien estabas comentando Leticia, que parte de esos fondos han ido a pagar, a cubrir el pago de mascarillas fake relacionadas con el caso Coldo. Cuidado, cuidado, cuidado porque esto va a traer mucha, pero que mucha cola y ya se están abriendo investigaciones judiciales en algunos países. No me extrañaría y, de hecho, ya está bajo sospecha alguno de estos fondos europeos en España. Oye, Leticia, y tú como usuaria de coche eléctrico, que yo sé que tienes coche eléctrico, cosa que yo todavía no, me estoy resistiendo, estoy esperando a que me cuentes esto de la indignación que ha surgido en los últimos días, hemos visto esas colas en los cargadores durante los días de Semana Santa, que, bueno, absolutamente colapsados. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, hay que entender que ha habido, en un momento puntual, donde hay 10 millones de desplazamientos por la vuelta de la Semana Santa, eso no ayuda, ¿no? Pero tenemos que estar preparados. Me sumo a la indignación. No queremos prohibir los combustibles fósiles, no nos quieren imponer esa prohibición, pues que si lo quieren hacer que lo hagan bien desde un principio, o por lo menos que nos dejan que coexistan ambas tecnologías, por un lado los coches diésel y gasolina y luego los coches eléctricos, porque la cosa es que esto no está tan avanzado como se piensa, ni muchísimo menos. Es un tema que a mí, efectivamente, me preocupa, me enfada, y eso que yo no viajo, porque es un coche tan pequeño, con tan poca autonomía, que para moverte por la ciudad, fenomenal, pero para viajar, yo creo que eso ya es un capítulo aparte. Es lo que hemos visto, como decías, esta semana, a la vuelta de la Semana Santa, en el trayecto Madrid-Valencia, hay dos puntos muy importantes de carga, uno en Cuenca, en Atalaya del Cañabate, y otro en Albacete, en La Gineta, donde hemos visto colas de hasta 23 coches, con un montón de coches Tesla, esperando horas para poder cargar. Claro, son puntos donde hay supercargadores de tipo V2 de Tesla, que son los más fáciles de utilizar, y a los usuarios de esa marca estadounidense, pues les sale más barato. Recordemos que Tesla tiene 500 de estos cargadores repartidos por diferentes puntos de la geografía española. Pero claro, si hay un momento puntual con muchísima demanda, todo el mundo sale de vacaciones, o vuelve en este caso a Madrid, y todo el mundo quiere cargar, no hay cargadores suficientes. Así que, bueno, pues eso se une además a que no todos los cargadores estaban en funcionamiento. De 18 había 5 que no funcionaban. Y de hecho, y esto es mi queja, la más flagrante, el barómetro de electromovilidad de ANFAC nos dice que en España hay casi 30.000 puntos de recarga, pero es que el 25% no funciona, Manu. El 25% puede ser por avería o por otra cosa que me parece peor. Llevo años yendo a algunos cargadores y siguen sin funcionar. Y están nuevecitos. Pone la marca de la empresa, con sus plásticos, con unas ganas de cargar, y dices, ¿por qué no funciona? Ah, los problemas, el papeleo, la maraña burocrática. O sea que, por un lado, faltan cargadores, y por otro, los que están instalados, muchos de ellos, no funcionan. No funcionan. Imagínate el susto, que dices, venga, voy a llegar a Alicante, paro en la jineta, zasca, no funciona. Imagínate la gracia, ¿eh? ¿Quieres saber las explicaciones que da la ministra para la transición ecológica? Por favor, lo estoy deseando. Y a veces, pues, se producen desajustes. Pues ya está. Hay desajustes. Hay desajustes. En la transición. Corramos un tupido velo. Sí, sí, dice que esto es un problema puntual, de una marca puntual, es decir, de Tesla, y que tenemos que planificar mejor nuestros viajes. A mí, la verdad, es que creo que no estamos preparados para esto. Oye, Leticia, ya para terminar, que tenemos un minuto, ¿qué me cuentas de este nuevo coche de Xiaomi? Que, vamos, hemos visto todos, que, vamos, las imágenes son absolutamente maravillosas y parece ser que, bueno, pues que es un coche de alta gama, pero a bajo costa, a bajo precio. Es que esa es la clave. O sea, es que hablamos de una empresa tecnológica que le ha comido la tostada, por ejemplo, a Apple, que prefiere apostar por otro tipo de tecnología y que se ha retirado de la carrera de la automoción y Xiaomi, de repente, hace una semana nos explica que saca al mercado uno de sus coches, el SU7, que está de los más demandados, que tiene casi 700 kilómetros de autonomía, son coches muy potentes, con casi 300 caballos y a un precio muy barato, son 215.000 yuanes, que al cambio son unos 28.000 euros. Esto para un coche eléctrico con tantísima autonomía, pues es un chollo. Es un chollo, si luego tienes cargadores, claro, es que si no, para tenerlo en el garaje, pues no te sirve para nada. Bueno, para hacerte una foto para Instagram, eso sí, mira Kevin, el postureo. Pero cuidado, porque yo he visto las imágenes, el coche pinta muy bien, habrá que ver si efectivamente... Es bonito el diseño, muy deportivo. Muy deportivo, con autonomía y sobre todo el precio, 28.000 euros, así que habrá que estar muy atentos a la llegada de este coche. ¿Sabes cuál es el problema, Manu? Ha sido tal el éxito, tal el éxito que han tenido que triplicar la producción, han vendido todos los coches en solamente un día, han vendido 90.000 pedidos en 24 horas, así que al día siguiente han cubierto todo el stock de 2024 y esto, bueno, pues ha hecho que incluso en la madrugada hayan tenido que poner turnos en China para que la gente pruebe ese coche antes de comprarlo. Y ha habido accidentes, son tan potentes que luego se chocan, estamos viendo vídeos por todas partes, total, que está siendo una locura. No me extraña, no me extraña el éxito que ha levantado este coche porque con ese precio es normal y una vez más se demuestran las maravillas del mercado. Por mucho que los políticos quieran implantar o imponer ciertas cosas, el mercado es maravilloso y hoy están surgiendo nuevas tecnologías, nuevos modelos más baratos, más eficientes, pero por favor, dejemos a un lado de una vez el tema del prohibicionismo. Si el mercado opta por coches eléctricos, pues que sea por una cuestión de que son mejores que los de combustión, sin necesidad de prohibir o limitar absolutamente nada. Leticia Vaquero, muchísimas gracias hasta la semana que viene. Gracias a ti, deseando estoy que llegue. deseando estoy que llegue. Gracias a ti,